Diversos sectores del turismo con grandes expectativas ante la llegada de la temporada alta y esperan un mayor flujo de turistas, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, esperan tener buena captación en dicho sector, afirma Freddy Cruz, presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura. En el caso de diciembre sabemos que hay bastante liquidez por las cuestiones de los pagos de fin de año, ¿no? Aguinaldo, vacaciones, etc. Y creo que hay algunos hechos que son importantes, por ejemplo, más líneas aéreas ya están anunciando que van a comenzar a operar en Nicaragua, lo que significa un mayor flujo de turistas de distintos países y de Nicaragua también, nicaragüenses que vienen al país y que habitualmente van a ser hacia el turismo. Esa es una buena noticia para los operadores turísticos nicaragüenses, entre otras, pues las reservas silvestres privadas, los que estamos en la Cámara de Ecoturismo y Cultura, nos alegra mucho eso y esperamos que esto, pues, captado adecuadamente, nos pueda beneficiar a todos nosotros. El turismo siempre va, pues, a los lugares, las ciudades, por ejemplo, es importante ir a la ciudad de León, es decir, León, Granada, siempre son muy atractivos para muchos turistas extranjeros, ¿verdad? Los turistas nacionales que vienen van a sus municipios familiares, donde está la agrupación familiar, van a donde es su familia, van a las playas, vienen a recordar sus lugares preferidos. Ahora Managua está creciendo mucho en oferta turística, el Salvador Allende es una belleza como está y hay una cantidad de operadores turísticos que están mejorando su oferta. Cruz indicó que Nicaragua es uno de los países de la región centroamericana con mejores precios. Entre los países de Centroamérica, el lugar con mejores precios y mejores atractivos turísticos es Nicaragua, aparte de Costa Rica, pero ya sabemos que Costa Rica, pues, tiene unos costos muy altos. Entonces, hay una cantidad de factores que a nuestro juicio, pues, están favoreciendo. También hay que estar claro que el sistema financiero nicaragüense está muy transparente y muy pujante. Está creciendo la operación de crédito de los bancos, las tasas de ahorro han crecido, las microfinancieras nacionales están creciendo. Entonces, hay una cantidad de factores que a mi juicio favorecen, pues, el crecimiento económico, las condiciones positivas en términos económicos y de alguna manera favorecen la posibilidad de aumentar la operatividad turística. Noticias 12, Darlene Teyes.